Entre los versos Entre los versos O sea, ella es el conchito Ella es el conchito Para ti, la has visto crecer ¿Cómo ha sido, pues, criar a Ana Paula? ¿Diferente a los otros? No, sí, totalmente diferente ¿Por qué? Maravilloso porque... Bueno, primero porque Nero no tenía hijos Biológicos, a pesar de que obviamente Marcelo y Gabriel han sido como hijos para él Mira cómo te ve Pero la llegada... Ya lo vamos otra vez La llegada de Ana Paula fue una bendición Nero dice que es la felicidad en un pañal Dice en una canción que le escribió a Ana Paula Y es cierto, ¿no? Al llegar dejaste abierta una ventana Y la luz del sol entró, dice en la canción de Nero Y es cierto, o sea, fue maravilloso Nos sentimos, nunca nos dio pesar o pena No pudieron ir a una reunión o algo Además que somos muy caseros Claro Pero compartimos Una niña muy tranquila Tú, tú Sí, claro Sí, sí, de verdad Ha sido una chica espectacular Claro No de algo mejor La adolescencia ha sido un poco más difícil Pero de chiquita es una maravilla Claro Oye, Ana Paula Aquí hemos entrevistado a varias personas Pero pues obvio Siempre se ha sabido de ciertos conflictos Entre mamá y hija ¿No? Tú como Anitta Nunca has sabido absolutamente nada No contamos No, no, no No trascendido Pero realmente ¿Cómo ha sido tu vida Con una mamá No contra Con una mamá famosa? Bueno Así como la ven en pantalla Así es en casa No, me va a decir A mí también Yo lo conocí primero que tú Sí Te creo Pero esas energías Te creo me dice la otra Te contagian Y realmente Su actitud ante la vida Especialmente de ella Es como que Hace que a mí Me transmita esa energía Y salga normal Natural La relación Y tenemos una muy buena relación ¿Cómo? Salga normal Natural A pesar de que No tenemos un control Es ni muy normal Pelear con Ana Paula Es cosa seria Sí ¿Por qué? Pelear con Ana Paula No parece Pero por eso digo La actitud de ella Hace que nuestra relación Sea buena Dentro de todo Porque se termina diciendo Que sí Es todo lo que tú quieres No, no Bueno, pero No, mentira No, pero Pero ya nos vamos entendiendo Ajá Ya nos vamos entendiendo ¿Cómo? Nos vamos entendiendo A ver A ver Retrocedamos esa parte Que en un principio No se entendía Hemos tenido nuestros conflictos Obviamente somos dos mujeres Entonces es más complicado Porque con mi papi De alguna manera Nos podemos entender Pero Bueno, eso te está poniendo fuerte Ya, claro Tú pusiste el tema Es que yo quiero saber A dónde, a qué hora Con quién El teléfono Se descarga el celular Entonces el teléfono Y con quién estás Ella es más controladora Ya, claro Y tu papá no También es Pero es más relajado Y además siempre está así Todo el tiempo Así Si está así O está así Normalmente siempre está así Entonces Necesitamos un límite Porque si no Chocamos un poco Pero sí Yo entiendo Tenemos una buena relación Venga para acá Huelame la boca Ah, soplame el ojo Ah, claro Pero tú no tomas No, claro Eso lo dice Porque si tú tomaras No lo dejé No, no tomo Claro, tú no tomas No fuman No verás pegado No tienes enamorada La humé yo Ah, la humé Sí, me curó de espanto La verdad Ah, claro Pues tú lo fumabas De la cara todo el día Claro Toda mi infancia he fumado Si me quieres preguntar Pero ya lo dejé No, no, en el patio Fumo yo Oye, se lo manda a su besito ¿No? Como tiene que ir a la casa ¿Y tú has tenido vida amorosa? Sí A ver He tenido Pero no No Nada importante Nada relevante Que contar O sea No, no sea whatever Sino que Le agarra más cariño A ellos Que yo Son bellos Me dice Ya no me traigas Ya no me traigas A la casa Que yo me encariño Y después tú quedas así Si tú te peleas Yo me quedo encariñada Son muchachos No Así es Sí Son divinos Es lo máximo Que lo que he escuchado Pero es una vez que me he escuchado Es amante De verdad ¿Te acuerdo? Sí Me dice ¿Ya lo olvidaste? Sí, mami Ay, yo tampoco le he podido olvidar Yo no lo he podido olvidar Yo no lo he podido Todos los días Mami Si yo me encariño Es cierto Y ellos dicen Si tú tendrías que haber sido En el amor de tu mamá Sí, se encariña más que conmigo Ana, ¿por qué? No sé Pero veo buenos muchachos Y los veo Y la cagación No me pregunte Que puede ser un codazo En cualquier momento Así que ya Oye, pero ¿Sabes qué? Pero eso es Es un tema de confianza ¿No? Porque si supieras Que ahí estuviera haciendo Algo malo con ellos No lo quisieras tanto Obvio Obvio ¿Qué es algo? Ahora, después de las clases de ética La pregunta es ¿Qué es malo? No, no Pero sabemos que eso es malo O sea, por lo menos A esa edad, sí Es inoportuno Es inoportuno Bien Es inoportuno Para Es inoportuno Es el momento No es el momento Tiempo para todo, ¿no? ¿Y tú le hablas De ese tipo de cosas A tu hija? A ver, cuéntamelo todo Siempre Antes del buenos días ¿Qué te dice? ¿Cuál es la retagila de tu mami? Bueno, es la tibia de conversación Que tiene una madre con su hija Pero a nivel 20 O sea, un poco más Todos los días Pero bueno Ya aprendí a decirle Sí, madre Y ya Ya me lo sé De memoria Tu discurso Hay uno de los discursos Que más te ha impactado Así como el de Martin Luther King O sea El discurso de mi madre ¿Cuál ha sido? ¿De lo que te acuerdas? El de eso De los novios ¿Qué te dijo? Ten cuidado Bueno, esto es mi padre Entonces es un poco incómodo No, mentira Pero No fue delante de tu papá No Normalmente no la tenemos Delante de tu papá Pero eso Y también Si vas a tomar algo Que sea Tú abre la botella Porque si no Sí sé, mami Cuídate que no sé qué Sí, mami Cuídate que no sé cuánto Sí, mami No te vayas a esquinas Como que oscuras No, mami O sea Que no se parque Nunca en un lugar oscuro No, sí Claro Y nunca estará sola Y nunca estará sola Con los novios Eso es importante Porque cuando estás sola Con los novios A correr que todo es panfa ¡Muy bien! Para acompañarme Mira lo que le pasó Por no correr ¿Saben qué? Yo la veo, ¿no? Pero lo bonito Es que tu mamá Está pendiente Porque hay otras Otras mamás Que pueden no estar pendientes Y eso Le causa a las chicas A un O sea El verdadero rechazo Porque tú eres importante Para ella Y tú lo sientes A pesar que dices Sí, mami Pero es importante Tú eres importante para ella Ella está allí siempre ¿Venticuatro qué? Está 24-7 Eso Por eso me lo sé de memoria De tener un amor Yo molesto Otro nivel Ya Yo lo sé Así se los chicos Cuando fuiste productora Simplemente Mariela Una semana me tiraste un zapato Sí No me daba corte No me daba corte Y pongo el zapatillo ¿Qué pasó? Ana me tiró un zapato Bueno, tu madre lo máximo Oye, bueno ¿Qué es lo que más admiras de ella? Esa fuerza Ese optimismo que tiene No sé dónde los agarra Pero los agarra Me ayuda a ver las cosas Con más claridad A veces Llego de la nada A su cuarto Y le digo Mami, pero Y si no funciona Lo de mi carrera Y si no me va bien No sé qué Pero siempre hay una palabra Para mí Que me hace ver las cosas Que cada paso sea con seguridad Ya Y no me deja mirar atrás Simplemente Para nada Sigue adelante No me dé ¿Por qué la apoyaste tanto en la carrera? ¿Por qué la quieres apoyar tanto Que sea cantante, Anita? Porque yo creo que Dios le dio talento por algo Ajá No es en vano Ajá El padre es una persona absolutamente talentosa Escribe, pinta, canta, compone Escribe de una forma impresionante Y esas cosas de la vida Que tú no las puedes explicar Que solo Dios las puede explicar La Paula pinta de una manera increíble Y dice que tú miras los cuadros que ella pinta Este... Las cosas que ella pinta, perdón Canta Ha tenido, ha tomado clases Lo que tú quieras Yo le he apoyado Pero nació con ese don Baila No sé si canta mejor lo que baila O baila mejor lo que canta O sea, realmente es muy completa Escribe muy bien Escribe también Redacta muy bien Redacta muy bien Dios no te manda en vano esas habilidades Claro Esos dones ¿Cómo estamos? No se no ve nada Esos dones te los mandan por algo A mí es imposible No sé que estés en una vista Esos dones que Dios te da Son realmente para que tú los compartas Así es No se compran No se venden No se alquilan Claro ¿Los tienes o no los tienes? Además los dones no se decretan Yo soy, yo tengo talento y ya Tú naces con eso Así es Y canta el bello, Ana Paula En eso estoy ¿Cómo quieres planificar tu carrera artística? Siendo muy prolija, la verdad Soy muy perfeccionista Y cuando fui a Argentina Eso fue algo bueno Pero al mismo tiempo también un poco algo malo Porque no me salía algo y me frustraba Pero tuve profesores increíbles Allá en la Academia de Sebastián Mellino Hicimos un plan de trabajo muy intenso En la cual tuve clases individuales Y también con mucha gente Entonces realmente ellos creían en mí Y había ciertas cosas de que Que decía, ¿será que puedo? ¿Será que no? Pero me dieron ese empujoncito Esa patadita de que De, no sé De confiar más en mí En mi talento Y obviamente teniendo mi compás ¿Y qué quieres ser? ¿Como cantante quieres ser como Violeta? ¿Como Beyonce? ¿Como Shakira? O sea, dame una referencia Yo sé que tú vas a ser Ana Paula Y ese va a ser tu nombre artístico Me imagino, ¿no? ¿Ese es tu nombre artístico, Ana Paula? Ok, pero más o menos ¿Cuál es lo que tú quieres hacer? O sea, dentro de la música ¿Cómo te quieres proyectar? Beyonce es mi ídola ¿Por qué? Porque siento que ella es completa Baila increíble Canta increíble Tiene una vida privada Que es absolutamente privada Bueno, no le voy a hablar de una biografía Que supuestamente le va a desnudar Absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, no sé Bueno, me ha gustado hasta No te vas a decepcionar Dios se va más allá de eso De un talentazo De unas patotas Sí Dios mío No, no, está preciosa No, pero bueno Eso así te quieres proyectar Sí Me gustaría O sea, fuerte Fuerte Con buen baile Ok Muy moderna Me encantaría Sexy También, y pequecitos Claro, claro Tengo algo Y ese es tu plan Sí Ya, ok Ok ¿Y tu papá qué tanto te está ayudando? Muchísimas Papá, venga, por favor Venga para que cante un poco No lo toques Siempre me ha gustado tu marido por bueno No lo toques Sí, no Porque no lo aguantas tú Este... Estamos un poco incómodos Pasame los lentes que están allá ¿No ves? ¿Sí se escucha? ¿Estás operado tú como pana? Escúchame Tú sabes que no tienen canciones en común Porque la línea que le gusta a Ana Paula No es exactamente, obviamente, la de Nero Entonces, por eso es que estamos con Pollita En el ensayado, este, ¿cómo se llama? Y Ana Paula, de todos modos en inglés Te puede cantar alguna cosita también Quiero escucharla, a ver Claro Si no te lo canto yo Tú acompañas a todo el mundo ¿Cómo me acompañas a mí y a Ana a cantar? No, mi amor No Malo Bueno, a ver Es un margalito afuera ¡Vele! Muy bien Grite No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Ven sobre el aire No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti No quiero andar así Hasta aquí sabrás, que Dios no va a entender por qué te vas Derramaré mis sueños, si algún día no te tengo Lo más grande se hará, lo más pequeño Pasaré un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo un infierno en el paraíso No te vayas nunca, porque no, no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me quemo el aire Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te vas ¿Y por qué tienes esa voz? Porque la aprendiste, porque te salió en Argentina Estudié antes de ir a Argentina para no ir tan verde Siga verde, mi amor Siga verde y sea virgen Dos meses con Janina Y ahora también sigo con clases con Janina Muro, que es excelente profesora Excelente, la maravilla Y a Draco también Ajá, en baile Ah, en baile también, o sea, estás completa en todos Con Draco Sí Claro que sí Y en inglés, amor, ¿te sabes algo en inglés? ¿Tú sabes algo y me acompaña en inglés? No, ya lo haces ahora en inglés Ah, ya, ya, lo barajamos No, es que inglés no se va en elio Ah, ya Ya me puedo olvidar No, mi amor No, perdón, que la guitarra es en inglés y en español No, pues Oye, pero la canción Oye, ¿qué pasa con la guitarra en la que habla? Pero te demoraste, te demoraste Ah, no, me quisiste marear En el tenebro de razonarlo Me quisiste marear Yo te dije ¿Qué le pasa? Anda A ver, mi amor, dale Un poquito, amor Ay, pero hay una canción ¿Cómo se llama la canción esa de alcanzar una estrella bajo el mismo cielo, bajo la misma estrella? ¿Te la sabes? No ¿No te la sabes? No ¿Alguna de Beyoncé? ¿Esa es de Beyoncé? No, es de Beyoncé ¿Y cuál es de Beyoncé? Silent, I'm a single lady Esa no te la sabes Claro Es que en sí, no es que me encantan las canciones de Beyoncé Pero me gusta la actitud de ella Por eso me gusta A ver, no te entiendo, hermanita A ver O sea ¿Cómo es que? ¿Qué es que lo que yo soy de Beyoncé? A ver, no, tú entiendes Ajá A ver, tú entiendes A ver, yo entiendo O sea, yo la veo como ídola, ¿por qué? Porque canta increíble Porque baila increíble Porque tiene una fuerza increíble en el escenario Que me encantaría tenerla y aprenderla Claro Pero las canciones no es que me fascinan ¿Y Violeta te gusta? Me gusta Violeta No es mi estilo, pero me gusta Claro, pero para niñitos está bien De Ariana Grande le sabe muy bien, por ejemplo Ah, Ariana Grande tú vas a ir El escribido de Ariana Grande A ver, en su marca, afinemos Que yo si puedo te acompaño Sí, mejor quedate sentada Cuidado, por favor, te vean los espacios A ver, en su marca y le dice fue acá Es como que te hubiera mirado un incorporado, ¿no? Como en él No, lo tuyo es de tanto fumar Oye, ¿tienes una sorpresa? Dile Ah, sí, tengo una sorpresa A ver, que vas a cantar de menudo O la familia, la familia ¿Qué vas a cantar? ¿Qué sorpresa me tiene? Qué linda ¿Qué edad tiene Ricky, dile? ¿Qué edad tiene Ricky? Ricky tiene 14 14, sí, 14 Ya bueno ¿Qué te gusta? Mi hijo, no, porque tú eres grande ¿Cuántos años tiene? ¿18? No es mi tipo, paro Ah, no es 19 Pregúntale a mi mami a ver si le gusta Y se encariña con él Pero es que tu mamá se enamora de todo Por eso Hola mamá, aquí estoy Sí, aquí No sé si ya puedes verme Con mis pataditas Muy pronto notarás Más mi presencia Estoy, estoy tan contento Y sé además que te mueres de curiosidad Por saber cómo son Cómo son mis ojos Pero sabes algo A mí me pasa lo mismo Ya terminamos la vida entera Para compartirla Pero por ahora Solo somos tú y yo Eres mala Lo que tú sientes Y tú sientes Lo que yo siento Es nuestro gran secreto Te quiero mucho mamá Mucho, mucho, mucho más Hasta muy prontito Simplemente Tu bebé No me sale como André ¿Verdad? Hola, qué eres No No ¿Sabes qué? Anda Pablo es impresionante Como se lo sabe de memoria ¿Verdad, Nero? También está llorando No, eso lo hicimos De un día para el otro Yo estaba embarazada Daba luz al otro día, creo Y me hicieron un video Simplemente a María Eli Y Ana Paula Puso esa parte Donde estaba el eco de Ricky Que era el eco de mi panza Y Ana Paula decía Las mismas palabras Que acaba de decir ahora No sé cómo me hace Fue hace cuánto? Hace 14, pues Claro, Ana Paula tenía 3 años O un poquito más A ver, 14 19, 5 tenía 5, no se ve a leer Obviamente Y Nero lo hizo grabar Línea por línea Yo lo escribí Y el texto Y Nero lo hizo grabar ¿Quién tiene ese video? Yo no lo tengo El video no lo tengo Yo tengo la grabación El audio tengo Sería buenísimo Para verlo Porque realmente es lindo Maravilloso Gracias Ana Paula Es cierto que tú hiciste eso Y Ricky ni ha enterado Que eso ha pasado Pero es cierto Que estamos compartiendo Mucho con Ricky Sobre todo fútbol Es increíble Cuando tú hablabas Yo me daba cuenta Que la parte Que más me impresionó Es Tenemos toda una vida Para compartirla Y como Dios Ha permitido Compartir con nuestros hijos Tantas cosas Y hay una cosa Importantísima también Que me dijiste tú Ana Cuando nació Marielita Cuando iba a nacer Marielita Ana Paula nació Unos meses antes de Marielita Y tú me dijiste Van a venir los sueños Más bellos de tu vida Sin lugar a dudas Algo que era yo Sí Yo siempre digo Que he tenido Días hermosos En mi vida Porque yo he tenido Una vida bendecida También han tenido Días difíciles Pero los lindos Han sido más Y sin embargo Si tú me preguntas A mí Los días más lindos De mi vida Fueron el nacimiento De mis tres hijos Y de mis cuatro nietos Esos siete días Han sido Maravillosos Y el día que me conociste A mí Ya pongámosle ocho Te barajó Horrible Te barajó Horrible Bueno Pero has tenido Has tenido No, no, no Séntate Séntate Ya tengo que voy a cantar yo Has tenido Tiempo Has tenido Ana Tiempos difíciles Sí Pues obvio Definitivamente Yo he sufrido mucho Con la salud De mis hijos mayores Mi hijo Marcelo Tuve una cuarta Hacienda en la horta Mi hija Gabriela Lleva seis trombosis Así que he tenido momentos Hemos tenido Como familia Momentos muy duros Muy duros Después de la partida De mi mamá Fue tremenda Porque somos tres hermanas Mujeres Y mi mamá era La reina De nuestra vida El eje Para nosotros Fue un golpe bajo Realmente fue un golpe bajo Aún ahora Cuando veo señoras mayores Pero por qué golpe bajo Estaba Un golpe bajo Porque yo sentía Que todavía Todavía la pudiéramos Poder disfrutar La más Es que para nosotros Nuestros papás Son para toda la vida A pesar de que tengamos La edad que tengamos Sin embargo Mira tú Que yo Hoy por hoy Estoy como preparada Para irme En cualquier momento Pero siendo Pablo Es chiquito No Y este hombre También es chiquito No No Si tú te vas ¿Te gustaría que se vuelva a casar? Yo no tengo problema Si no No tendría problema Este Yo me quiero ir primero Yo no quiero pasar por el dolor De perderlo No quiero Ya Ya no importa Ella tomó la decisión Ella tomó la decisión Como todo en la vida Yo voy coordinando El programa La productora De nuestra vida Si Oye Tú te dejas mandar Tanto por Ana Aquí habla Este es un actor Mira Grammy Debería ganar Oscar Perdón Oscar Es un actor A ver ¿Por qué? O sea ¿Qué decisiones tomas tú En tu casa? Lo que pasa es lo siguiente Habla bien cerca No canta Ven acá Que no se note Que no hay mucho micrófono Oye No Tenés que estar hablando Tampoco si te vea morboso O sea Claro Es que él no es morboso Por eso se lo puedo decir Es claro La verdad que no soy morboso No No Morbosísimo No Lo que pasa es que a veces No se puede discutir con las personas Con las mujeres especialmente Gracias Porque las mujeres son muy discutidoras Ya Y siempre están buscándole la quinta pata al gato Pero son maravillosas Como mujeres maravillosas Pero no se puede discutir Con una persona Que no quiere Entender razones Entonces mejor Le das la razón Claro Sigue de largo Como un señorito Digo que sí Y todo está bien Todo está perfecto Todo está bien Porque hay discusiones Que no se pueden ganar Claro O sea Uno tiene que escoger las peleas Además Para mí No es prioritario Ganar una discusión Te juro por Dios Que no Yo prefiero perder una discusión Y mantener la remuneración Yo por eso siempre lo quería para mí Porque imagínate Que no quiera ganar una discusión Me parece fantástico Sí, no sé Le han cambiado el chip Este es uno de la casa Este no es el papá ¿Así es tu papá o qué? Pero ya está encariñado Ya está encariñado Ya no te queda otra Qué rico compartir con ustedes chicos Y reírme y llorar con ustedes Como siempre Como siempre Con Anita Lloro y río Gracias mi nena Por ser mi amiga Y por siempre haber estado ahí En todos los momentos Para siempre Para siempre Que Dios te bendiga de todo corazón Y bendiga a toda tu familia Gracias Esto fue para Mariela TV Y también para Revista Río Entre los versos Entre los libros Sobre la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!